Hola comunidad universitaria, bienvenidos a este su espacio noticioso semanal UDMACH Informa. El rector de la Universidad Técnica de Machala participó en el relevo de guardia presidencial en el Palacio de Carondelet. Veamos. Este lunes 21 de agosto, el rector César Quesada Abad participó en la ceremonia del cambio de guardia presidencial en calidad de invitado especial por el presidente de la República, Lenín Moreno Garcés. La primera autoridad universitaria estuvo a la izquierda del jefe de Estado durante el programa. Mientras tanto, en la Plaza de la Independencia, una delegación de la dirigencia estudiantil de la Universidad Técnica de Machala acompañó a César Quesada en este acontecimiento importante, para luego realizar junto a los alumnos y demás autoridades invitadas, una visita guiada por las instalaciones de la Casa Presidencial. El rector César Quesada Abad entregó material bibliográfico a las bibliotecas de la universidad. Este miércoles 23 de agosto, el doctor César Quesada Abad entregó 626 nuevos ejemplares de diferentes áreas del conocimiento, material bibliográfico que fue entregado en las cinco unidades académicas de la Universidad Técnica de Machala. El acto se realizó en la Biblioteca General con la presencia de autoridades, docentes y estudiantes. El rector César Quesada Abad, durante su intervención, descartó el proceso de adquisición de libros presentados y entregados, cuyo objetivo es el de dotar a las bibliotecas de material bibliográfico, los mismos que seguirán renovando y actualizando según las necesidades de docentes y sílabos de las diferentes carreras. Las bibliotecas de la universidad cuentan con un fondo bibliográfico de 14.360 ejemplares, con el fin de prestar un mejor servicio al usuario de la comunidad universitaria. El rector César Quesada Abad participó de la socialización del informe de la situación de la educación media y superior en Azogues. Este martes 22 de agosto, el rector César Quesada participó en la socialización del informe de situación de la educación media y superior en Azogues. En el evento participó el presidente de la República, Lenín Moreno Garcés, el ministro de Educación, Fander Falconi, y Augusto Barrera, secretario del Sistema Nacional de Educación Superior. Al acto asistieron representantes de unidades educativas y rectores de las diferentes universidades del país. Estudiantes de la Unidad Académica de Ciencias Químicas y de la Salud participaron del Festival Intercultural por el Mes de las Artes y de la Juventud. Estudiantes de la Unidad Académica de Ciencias Químicas y de la Salud participaron la tarde de este miércoles del primer Festival Juvenil Intercultural. El evento fue organizado por los alumnos de las diferentes carreras de la Unidad Académica como actividad complementaria para el cumplimiento de indicadores para la evaluación de las carreras. Jonathan Morán, estudiante de la carrera de Bioquímica y Farmacia, mencionó que para ellos el Día Internacional de la Juventud es importante y no puede pasar desapercibido. Para nosotros es un momento muy especial porque estamos organizando el primer Festival Juvenil Intercultural por todas las carreras. Bioquímica y Farmacia, Ingeniería Química, Ingeniería en Alimentos, Medicina y también Enfermería. Con la finalidad de celebrar el Día Internacional de la Juventud que es declarado por las Naciones Unidas como el 12 de agosto y que no puede pasar desapercibido y también por recordar a agosto el Mes de Arte y la Cultura. Las primeras autoridades universitarias, el doctor César Quesada Abad, rector, y el doctor Johnny Pérez Rodríguez, vicerector administrativo, estuvieron en la inauguración y desarrollo del evento de integración cultural estudiantil. Feria de Servicios de Bienestar Estudiantil se realizó en la Plazoleta de los Mártires. El viernes 18 de agosto en la Plazoleta de los Mártires se realizó la segunda Feria de Servicios de Bienestar Estudiantil con motivo del Mes de la Juventud y el Mes de las Artes. En esta casa abierta hubo diferentes stands donde el personal de Bienestar Estudiantil promocionó los diferentes servicios que presta la Universidad Técnica de Machal. Entre los visitantes estuvieron presentes delegaciones de los colegios UNE, 9 de Octubre y Juan Montalvo, quienes manifestaron de positivo esta feria que presta la Unidad de Bienestar Estudiantil. Bueno, me parece muy educativa, muy instructiva para nosotros que estamos, todavía no sabemos qué carrera elegir, estamos en duda. En cambio, esto de aquí nos ayuda a que nosotros acertemos o elijamos la carrera que nos parezca lo más conveniente para nosotros, para nuestro aspecto, para que nosotros sepamos elegir nuestra carrera asertivamente. Durante el acto se disfrutó de intervenciones artísticas y se contó con la presencia de Pepe Tola, actor de la novela Tres Familias del canal Ecuavisa. La verdad que me siento súper feliz, me parece algo increíble, algo súper nuevo. En verdad que me gustó mucho todo lo que hacen por los estudiantes, lo que le dan premios, bonos, para que, o sea, les da un beneficio a ellos, un incentivo para que sigan su carrera, sigan estudiando. En verdad que me pareció algo sorprendente venir acá y darme cuenta de eso, que no solamente son juegos, no es show de música, simplemente que también le dan incentivo a todos los estudiantes. Hemos llegado al final de este su informativo semanal. Los esperamos en una próxima entrega. Hasta pronto. TIRCON, dirección de comunicación.